Lo que son las cosas. Mi primer tarea en este doctorado en Derecho Constitucional fue unas lecturas de un autor español muy, muy importante a nivel mundial que pregunta, ¿qué pasa cuando metemos una norma ilegal a la Constitución? ¿Se vuelve inconstitucional? ¿Quién lo resuelve? ¿Qué pasa? Y fíjense lo importante. Justo ahorita vamos a votar Guardia Nacional. Nosotros, los mexicanos, desde 2011 dejamos una tendencia pro-homine que tiene que ver con este nuevo bloque inconvencional. ¿Qué quiere decir? Que los tratados, si benefician al ciudadano, están por encima de la Constitución. Por lo tanto, si hay un tratado, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prohíbe que los militares tengan tareas de seguridad pública, que prohíbe que la policía militar investigue delitos, que exige que el protocolo del militar la última o el último cartucho sea matar y lo primero sea contener y que además sea fiscalizado por entes ciudadanos y legislativos. ¿Qué pasa si la figura y la reforma ve y predice todo lo contrario? Que estén los militares con todas las atribuciones de temas de seguridad pública, que sí puedan investigar y ser el primer respondiente ante cualquier delito. Tres, que su protocolo, pues como los enseñaron, es a eliminar al enemigo, a matar. Y cuatro, que sean fiscalizados por el gobierno en turno y no por el poder legislativo y ciudadanos expertos. ¿Qué opinan? ¿Qué hacemos? ¿Cómo conviene votar? ¿Vale la pena votar por una reforma constitucional que va a ser inconvencional y que cuando agarren a alguien va a salir libre con cualquier amparo, con la mano en la cintura, porque se violaron sus derechos humanos? Esa es la otra pregunta del millón.